qué rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal de noticias el día de hoy estaremos hablando sobre chui montana como muchos sabemos lamentablemente acabaron con su vida hace un par de horas el día de ayer jesús ortiz paz estrenó récords pues la empresa de chui montana pues confirmó en la noticia lamentable pues el día de hoy les traigo un vídeo que yo creo que muchísimas personas saben de ese vídeo y muchísimas no pues chui montana era una persona que trabajaba en la línea en tijuana si no me equivoco en el cual en una ocasión que jesús ortiz paz el líder y vocalista de grupo fuerza récida pasó ese momento un día en el cual estaba grabando un vídeo amigos así es estaba grabando un vídeo todo fue como de película ya que llegó empezó a cantar el chavalón chui montana con su amigo el de la guitarra este pues todo esto sucedió hace ya algunos meses atrás pues ahí mismo su montana le cantó porte scarface ahorita igual van a ver el vídeo le cantó porte scarface un tema que hizo bastante conocido viral el primer tema que sacó shui montana en streaming records pues ahí cantó y jesús ortiz paz quedó tan sorprendido como cantaba como escribía que lo firmó a streaming records así es amigos como estamos escuchando para las personas que no sepan aquí les comparto el vídeo que se hizo bastante en esa ocasión en tiktok en youtube facebook y en todas partes y ¿Quién compone o qué? Yo, viejo, ahí lo hacemos a la luz, hacemos a la mano. A ver, pues, échese uno. Ahí va, un correazo, porte de escarfez, viejo, cállese. Porte de escarfez, me voy para el E. Haciendo billetes por todo yo esté. Parezco Tony Montana, por el brillo y las cubanas. Ahí la compuso, ¿quién? Hace compusión mía, viejo, de un servidor. ¿Y tiene más o no? Como 1800, viejo. Gracias a Dios. ¿Lo firmamos o qué? ¿Se anima a firmar la empresa o qué? No, pues, ojálese de guardia. A ver, pues, a ver, dame un papel, güey. ¿Se anima o qué? Sí, échalo para acá, pero lo firmamos. A ver. Compralo. Una pluma. Una pluma o algo, güey. ¿Qué traigo yo? Mira. Mira, aquí voy a firmar yo, güey. Viejo, qué perro la gente que busca. Mira. S.M. Usted firma aquí nomás. Ahí le va. Aquí, mira. A ver, le va a tirar un mensaje. Ya está firmada la empresa. Ahí le va a mandar alguna ofrecida. Váyase para la casa, ya no. Ánimo, ánimo. Con cuidado. Ánimo. A ver qué pasa. De ese momento ya sabíamos que iba a ser un éxito total Chuy Montana con el tema Porte de Scarface. Pues ya se estrenó hace muchísimo tiempo. Se hizo bastante conocido. Desconozco ahorita cuántas vistas tenga en YouTube, pero tiene bastantes. Pues esa es la canción más conocida de Chuy Montana. Chuy Montana tiene otros temas claramente bastante buenos. Pero lamentablemente sucedió esto y hasta la fecha no se sabe quién fue. No se sabe el motivo por qué lo hicieron. Porque pues, a que yo sepa, no ha cantado corridos para personas. Solamente ha estado cantando canciones, corridos. Pues para personas que no se dedican a nada sobre este tema del alincuente. Ya saben ustedes. Pero, pues sabe qué sucedería amigos. Ya que Chuy Montana también andaba grabando como retos, videos en las redes sociales. Y yo siento que, pues un descuido o algo, no sé. Ustedes qué opinan. Están leyendo todos sus comentarios. Con muchísimo respeto les compartimos este contenido. Recuerden, lo hacemos con mucho cariño. Nosotros conocemos a Chuy Montana desde ese video que se hizo bastante viral. O sea, desde el principio hasta el fin, hasta este momento. Conocimos su carrera, sus temas. Un tema muy bueno también. Qué bendición. Hay muchos temas, bastantes buenos, de verdad. Bueno, déjanos un bonito comentario. Que en paz descanse Chuy Montana. Muchísimas gracias por su atención. Yo me despido. Adiós.